Música Si me preguntan por qué fue que regresé Con las miedas que les tienes la verdad Diles que olvido que le amo Que no es mi amor que le quiero Extrañaba tu calma Y si te hicieras saber lo que pasó Porque fue que me sacaste una vez Diles que si tú ya no vives Es que tú ya no duermes Que te vente sin ti Y si por algo nos sentamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos sentamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas No les mientas ni les niegas la verdad Y diles que volví por qué te amo Que volví por qué te quiero Extrañaba tu calma No les mientas ni les mientas ni les mientas No les mientas ni les mientas ni les mientas ni les mientas No les mientas ni 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¿Vuelve a preguntar? ¿Cómo se siente? ¡Gracias!